Miembros de la Brigada Parlamentaria de Oruro continúan socializando la importancia de la aprobación de la Ley del Presupuesto General del Estado, el cual garantiza la entrega de bonos solidarios, además de la ejecución de proyectos para las familias bolivianas. Seguimos despaldando el proceso de cambio. Existe una distorsión, existe una posición irracional por parte de algunos dirigentes nacionales que están siendo secundados por dirigentes del Departamento de Oruro, que no entienden cuál es tu objetivo cuando eres dirigente o cuando eres autoridad por una organización política. Mi objetivo como diputado de la Circuncepción 30 es garantizar que las medidas como el bono Juancito Pinto, renta, dignidad, el modelo económico, social, productivo, comunitario, tenga que proseguir. Por ello, autoridades nacionales piden a sus similares no obstaculizar el proceso de aprobación de esta ley y llegar a un buen consenso este martes en la sesión para la aprobación del Presupuesto General del Estado para la gestión 2023. Yo la verdad pido a mis parlamentarios del oficialismo que realmente tengan conciencia porque el pueblo orureño más que todo me refiero a los diputados de Oruro y cada diputado responde pues a una población y para gestión necesitamos ese voto. Yo espero que reflexionen y realmente que el martes vamos a retomar. Ojalá podamos lograr este presupuesto porque no podemos perjudicar a todo un Estado plurinacional, a todo un pueblo boliviano.